¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 las familias y al entorno en el que las personas están desarrollando. Sabemos que obviamente los municipios que tienen mayor densidad de población son los que obviamente tenemos más registros, pero bueno, sabemos que en nuestro estado hay más de otros municipios a los que queremos llegar a todos, hasta los últimos rincones. Ahora, ¿qué les gustaría compartir de estos primeros datos que tuvimos? Pues bueno, de estas 147 personas que se registraron en los últimos tres años, llama mucho la atención el rango de edad. Si se fijan, el rango de edad que predomina es entre los 6 y los 11 años. Eso quiere decir que tenemos una generación que viene, que tenemos que trabajar por esos chicos porque sabemos que la expectativa de vida hoy en día supera los 65 años y es momento que empecemos a crear condiciones oportunas y mucho más favorables para que todas las personas con discapacidad puedan de verdad tener una participación social plena. Algo que también llama mucho la atención es el número de registros de personas mayores de 40 años. Sabemos que Cancún es una ciudad joven y bueno, esto quizá pueda responderse por eso, pero bueno, empezaremos a tener ya nuestras primeras generaciones de adultos mayores. Entonces queremos saber dónde están esos adultos mayores. Muy interesante para mí fue darme cuenta que menos del 2% correspondía a los niños entre 0 y 2 años. ¿Qué está pasando con los bebés que están naciendo? ¿En dónde están? ¿Por qué no los tenemos ubicados? ¿Se han perdido? ¿Por qué no se han registrado? Entonces, llama mucho la atención y creo que por eso es importante redoblar los esfuerzos para tratar de llegar más familias, ubicar de verdad cómo están comportando nuestras familias y cómo están teniendo las oportunidades las personas que no me han dado en nuestro estado. Ahora, pues sí, tenemos estos 11 municipios. Hemos ubicado ya los de mayor densidad de población, pero pues queremos llegar a todo el estado. Por eso agradecemos mucho que se sume la licenciada Verónica a este gran proyecto porque sin duda con su apoyo vamos a lograr contar a todas estas familias, inclusive los municipios más texanos. Y bueno, sin duda sabemos que también gracias al apoyo de los medios de comunicación y de las empresas que se van sumando a este proyecto va a ser una meta que vamos a lograr alcanzar. Esta campaña de 60 días busca justamente tratar de hacer la mayor difusión posible en los próximos dos meses. Es una campaña que va a salir de manera paralela en diferentes estados de la república, pero sin duda me siento súper orgullosa que Quintana Roo seamos punta de lanza. Que aquí sea donde nos organizamos desde la sociedad civil, donde convocamos también a instituciones, donde convocamos también a la parte empresarial, porque creo que sí podemos sentar un precedente y hacer una diferencia para que seamos un ejemplo a seguir en los demás estados de la república. Y por ahí vamos. Queremos que de verdad Quintana Roo se destaque por eso. Siendo un estado con una intensidad de población pequeña. Creo que lo podemos lograr. Lo que necesitamos es trabajar juntos y organizados. Y eso lo podemos hacer. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Que de verdad seamos ese ejemplo para los demás estados que puedan ir siguiendo nuestros pasos y vayamos nosotros visibilizando lo que estamos logrando en Quintana Roo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es esto del RENAPE? Bueno, el RENAPE es un cuestionario en línea. Es un cuestionario en línea que está alojado en una plataforma que va creando justamente esta base de datos. Justamente lo que busca es explorar tres áreas de información, datos demográficos de las familias, cómo están siendo sus accesos a tanto los servicios médicos como terapéuticos, cuáles son las oportunidades reales que están teniendo estas familias para poder brindar una atención oportuna, tanto médica como terapéutica, a los chicos que vienen llegando de las nuevas generaciones y cómo se encuentran estos accesos y estos servicios en los adultos mayores y en los adultos jóvenes. Esto para nosotros es muy importante porque si no conocemos de qué pecojamos, cogeamos, cómo vamos a de verdad proponer estrategias que resulten en un impacto favorable. Y por último, pues el impacto de la participación social. El cuestionario en línea justamente explora cómo están viviendo las familias esta participación social. ¿Están sus hijos en escuelas? ¿Están en escuelas rurales? ¿Están en centros de educación especial? ¿Están los chicos o los jóvenes en un programa de integración laboral? ¿Cómo están los adultos? ¿Están simplemente en casa, ahí sentados, no hay nada, o los tenemos participando? Es precisamente eso. Unir voluntades, unir el trabajo del gobierno, pero con las sociedades, con asociaciones, con agotaciones, para que se puedan hacer más cosas. Desde Món Quintana Roo, pues nos comprometemos a definir este registro a través de las redes sociales, por supuesto. Por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes que se unan a esta iniciativa, de que la gente sepa que va a haber un registro, qué mejor que ustedes que nos ayuden a definirlo. ¿Y cómo ayudar a alguien? Pues posteamos también, colocando posters y carteles en todas nuestras áreas de los sistemas MIM? Y también, haciendo obligados, nosotros en el TIF estatal, en conjunto con los municipales, hacemos obligadas médicas en las que acudimos a las comunidades más alejadas, en donde no llegan los servicios, no tienen acceso a llegar a servicios médicos. Entonces, aquí, pues como di, nuestra ayuda puede ser llegar, llegar a esas comunidades, por supuesto, apoyadas en asociaciones, en este caso, de Red Down, que nos pueden ayudar como voluntarios. Y es difícil que en las comunidades alejadas, que estén al Internet, o algún acceso a la tecnología, mucho más reducido. Entonces, estamos hablando de hacer una estrategia en la que a través de nuestras obligadas médicas, podamos ayudarnos a los voluntarios de Red Down, y llegar a hacer el registro manual, con todo el registro que ustedes tienen. Ellos llevarán a la impresión físico, entiendo, y ahí lo podrían llenar, y poder capturar a través de sus datos, la base de datos, ¿no? Este, también, estamos hablando de la creación del tríptico, en la que se explique, y aquí entro dentro de lo que Gloria nos decía, hacer un tríptico en la que se explique la condición de lo que es el síndrome de Down. Lamentablemente, en las comunidades, la gente no sabe que tiene un hijo extraordinario y no sabe cómo tratarlo. No sabe que tiene el síndrome de Down, entre esas, cualquier otra discapacidad. Y no es que sean a los padres, es que no lo saben, y entonces no saben cómo tratarlo. Y a lo mejor, si llegamos a estas comunidades y les explicas un poco a los padres, de lo que más quieres en la vida, estos hijos. Entonces, se suman a cómo poder ayudar, y entonces, una vez que sepamos, bueno, estos trípticos estaban diciendo que el de los hijos salieron a Maya, y así podemos empezar las caminas. Pero una vez que ya tengamos todo esto, y que nos unamos, y que se mueve tener un registro, pues entonces sí, focalizar la ayuda, verdaderamente la ayuda, y hacer políticas públicas para poder, a través de nuestros programas sociales, poder, de manera coordinada con ustedes, pues llegar a la población que van a necesitar. Pero tenemos que saber cuántos son, para poder tomar decisiones importantes. Creo que la próxima brigada, dentro de todo esto, va a ser, y yo se los agradezco, es en la parte sur del Estado, que son los que tenemos acceso a la tecnología directa. Nada más quiero decirles, y reiterarles que a través del cliente estatal, estamos en las cortes abiertas, las cortes abiertas para todo lo que necesiten. Yo tomando un poquito de lo que decía Gloria, porque debemos trabajar, no solo en ayudar a estos niños, debemos trabajar los padres de familiares, escuelas, las instituciones, y verdaderamente hablar de la institución. Inclusiones ser iguales, inclusiones, que somos diferentes, todos somos diferentes, todos tenemos una condición diferente, pero eso nos hace públicos y repetidos. Si hablamos de verdaderamente vernos de manera empática y compásiva, y nosotros los padres, porque esa es la traba, el trabajo que tenemos, los padres de familiares, las escuelas, es verdaderamente hablar de eso, la verdadera inclusión, de todos ser iguales, de eliminar el bullying, de eliminar, ver a la gente diferente, de dejarnos primas o etiquetas, que los hijos son de los que son nuestros padres, y de los padres de nosotros, es nuestra obligación, a ser los simpáticos y compasivos. Entonces, le reitero a sus órdenes, totalmente a sus órdenes, desde el tipo estatal como era en Calizama, en la población de México. Muchas gracias y felicidad. Gracias. Bueno, a continuación tenemos preguntas y respuestas, abiertos micrófonos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? No sería el objetivo hacia la sociedad, con esto que nos están dando de información, que es muy importante, y la verdad que no sabemos en sí a qué se debe, a qué nacen así los niños, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones, pero no hay nada en concreto, y pues es un problema que, como dicen ustedes, siempre tenemos algún amigo o algún familiar cerca de nosotros, y pues hay que voltear a ver a esas personas que necesitan mucho el apoyo de la sociedad. Bueno, creo que el objetivo específico para la sociedad es darles a conocer, que tener a una persona con síndrome de don, tener algún ser querido, con síndrome de don, sus familias, no es una mala noticia, es simplemente tener a un ser querido más en la familia, que tiene una condición de vida diferente. Hacerles ver que las posibilidades hoy en día, y las oportunidades para las personas con alguna discapacidad, han ido cambiando y van cambiando. Pero que nosotros, como comunidad, podemos hacer muchas cosas para lograr que estas oportunidades sean aún mayores. El objetivo específico de esta campaña es que todas aquellas personas que tienen algún ser querido con síndrome de don, lo registren en la base de datos, porque eso nos va a permitir contarlos, y nos va a permitir hacer un doble clic a sus circunstancias de vida, saber cómo están, dónde están, y cuáles son sus oportunidades reales, tanto de acceso a la parte médica como a la parte terapéutica, y cómo están viviendo ellos las oportunidades que tienen para la participación social. Ese es el objetivo de esta campaña para las familias. Gracias. Doctora, hola. Bueno, pues, si están las entradas, gracias. Me queda claro que las intenciones a través de las redes sociales y demás. Gracias, buenos días. Pero, ¿habrá algún tipo, reforzarán este tipo de promoción, es decir, habrá colifoneos con el apoyo del DIF y demás? Porque, pues, hay papitos que no tienen el acceso a un teléfono, no saben manejar redes sociales, o hay lugares en donde prácticamente no llega toda la información. ¿Cómo poder alcanzar a esas personas? Gracias. ¿Me apoyas a tu mano? Con y López. Con y López. Perdón, me voy a atrever un poquito a dar una respuesta. Yo lo que veo también es un poquito de dolor, ¿no? Como padres, como sociedad, nos duele, me da algo diferente. Y hablamos de la persona. Pero también es importante nosotros encontrar un refugio y el conocimiento da seguridad. Porque hay mucha información, es justamente lo de la revista, que encontramos unos artículos muy interesantes y podemos ir bajando esa información e irnos nosotros junto con el otro, reforzándonos, tener más fuerza y llegando a donde realmente podemos llegar. Pero la manera es de todos, el punto es de todos. Perdón, ¿quién contesta la pregunta? Yo lo comenté hace un momentito. La manera como nos vamos a sumar, como el DIF, tanto municipales como estatales, es a través de las brigadas médicas que hacemos, también hacemos las brigadas junto con CESA, es apoyarlos con el voluntariado también de Red Down, en la que a lo mejor se vuelvan las brigadas, obviamente esas comunidades no tienen acceso a internet en muchos, muchos casos, o el uso de la tecnología es muy limitado. O sea, hay que hablar de que hay gente que no tiene ni un teléfono inteligente. Entonces, lo que van a hacer a través es de lo que hablamos, de hablar de manera de sumar voluntarios. A través del voluntariado de Red Down, vamos a llevar impreso el registro. Entonces, ahí se acercan a las personas, les voy a decir, hay gente que ni siquiera entiende que tiene una persona con alguna discapacidad. No solo estamos hablando de discapacidad de la señora Red Down, sino de muchas, pero es la manera conjunta en la que vamos a hablar. Llevar y ir directamente a las comunidades. ¿Por qué hablamos de las comunidades? Porque es la gente que tiene acceso más limitado a la tecnología. Y hablamos del sur, empezando en el sur, porque el roteo están las comunidades más habitantes. Gracias. Sí, claro. Y me gustaría complementar un poquito aquí. Una de las estrategias que buscamos poner en marcha es compactar a los líderes de la comunidad. Sabemos que en cada comunidad están los líderes, muchas veces son las señoras entronas, las damas voluntarias, las que están. O sea, ahí es donde queremos llegar. Entonces, justamente la invitación y el llamado es que si tú estás en una postura donde puedes tener ese poder de convocatoria, que te sumes y te pongas a canciller. Es como decir, pues yo conozco un chorro a gente en este pueblo, ¿no? A ver, yo quiero sumarme a esta causa y yo me voy a sumar como promotora del RENAPLE, ¿no? Entonces, justamente esa es la estrategia que queremos llegar. Que la información les llegue a esas cabecillas, a esas iniciativas, a esas personas que se quieren poner la camiseta y que pueden generar un impacto directo en su comunidad. Entonces, a todas esas señoras es a las que queremos encontrar. Señoras y a todos, ¿no? Entonces, lo platicamos y creo que es una de las estrategias que confiamos en que nos va a funcionar cuando estamos hablando de comunidades alejadas, ¿no? Sabemos que siempre hay un líder de comunidades que queremos dirigirnos y a quienes va específicamente esta invitación. Si tú estás en una postura así, súmate, ponte la camiseta e invita a tu comunidad.